Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es Matías Venegas y esto es Cinéfilo Americano. Hoy vamos a hacer algo distinto a lo que hacemos habitualmente, ya que hace unos días se dio a conocer una noticia que sacudió prácticamente a todo el mundo, que fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol, quien, en cuanto a lo cinematográfico, al igual que otros grandes deportistas de su nivel, ha sido eje de diversas películas biográficas, la mayoría de ellas del género documental, pero hubo una que se salió de ese esquema 100% documentalista y se atrevió a recrear algunos aspectos de su vida mediante la utilización de actores. Esta película es Maradona, la mano de Dios, del año 2007, una coproducción ítalo-argentina dirigida por Marco Rizzi. Nosotros hoy estamos en comunicación nada más ni nada menos que con su protagonista. Él es Marco Leonardi, el primer actor en interpretar a Maradona en su edad adulta. ¿Cómo estás, Marco? Hola, hola. Un saludo a Argentina, un saludo a toda Sudamérica. Estoy bien. Estoy un poco así, como toda la gente, ¿no? Triste, porque con la muerte de Maradona todos estamos tristes. Se fue un gran campeón del fútbol, se fue una grande persona, una persona muy amable, una persona del pueblo, una persona que quería a los niños, una persona que hizo de todo a favor de la gente que necesitaba algo, ¿entendés? Y así que lo siento mucho. Bueno, yo mucho, la verdad que sí, demasiado. Sí, de hecho, hablábamos fuera de aire que toda Italia está muy conmovida con esta situación, ¿no? Ah, claro. Acá todas las noticias hablan de Maradona. Y hay jugadores que están hablando en la tele, hay periodistas, gente que lo conocieron y todo. Mucha gente que habla de él. Lo que la verdad me da gusto, que todos están hablando del Maradona hombre, de lo que ha dejado a nosotros. No nada más como futbolista. Y entonces eso me gusta porque veo el respeto de la gente, del hombre. Finalmente, por fin, el hombre. Y después del futbolista, el grande que todos conocemos. ¿Y cómo fue que te enteraste de la noticia y qué sentiste en ese momento? Ah, yo ayer estaba caminando con un amigo y nada, me llamaron. Me llamaron en mi celular y, Marco, ¿viste? Se murió Maradona. Y dije, ¿qué? Y entonces lo que pasó, estaba caminando justo cerca de una tienda de telefonía. Y tenía el tele, estaba ya pasando la noticia. Y lo que pasó, en principio, me pasaron muchas cosas. Mucho sentimiento, pero todos revueltos. ¿Qué sé? No sé. Entonces, empecé a pensar sobre la película que hicimos dirigida por Marco Risi. Empecé a pensar a mi infancia. Pues yo jugaba al fútbol. Entonces, empecé a pensar el sobrenombre que me dieron cuando jugaba por la similitud. Yo también tenía el número 10. Yo me crié, viendo a Maradona, obviamente. Imagínate vos, me llamaba Maradonino. Yo no soy un fenómeno, ¿eh? Cuidado. Y nada. Y nada. Y empecé a pensar muchas cosas. De la infancia, de todo, de la temporada que me pasé en Buenos Aires filmando. Antes de llegar en Buenos Aires, estuve cerrado en la casa como dos meses, viendo entrevista inédita de Maradona para buscar todo lo que tenía Diego. Y tenía muchísimo. Tenía la vida en los ojos. Tenía, cuando contaba algo, la manera de contarlo, ¿no? Tenía la solitud, la tristeza. Cuando hablaba de lo niño. Cuando hablaba de algo. Yo veía en esta persona cuánto quiere a lo demás. Cuánto está listo para ayudar a lo demás. Y eso, eso no pasa en la vida. La vida, el mundo hoy está todo. Así que, que descubrí. Y que descubrí que tiene un alma leal, pura, verdadera. Eso es lo más que me gustó de Maradona. Hacer el papel de Maradona. También tenía que buscar algo físicamente, ¿no? Viste cómo camina, cómo caminaba, perdón. Con el pecho de fuera. Que se parecía, digamos, fuerte. Pero tal vez es una máscara para cubrir la fragilidad frágil. ¿Sí se entiende lo que digo? Perfectamente, sí. Y, ok, ok. Y, bueno, es que mi español a veces se va. Y nada. Pero no podía ser una imitación. Yo soy un actor. Así que tenía que equilibrar a dónde poner y a dónde menos. Y ponerse el sentimiento. Y todo lo que puse en el papel. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo personalmente alguna vez? Me hubiera gustado muchísimo. En el principio, me decían que en el principio me contaron que iba a hacer una escena final. Pero después eso no pasó. Porque además cuando estábamos filmando en Buenos Aires, él justo empezaba en la noche del 10. Así que andaba muy ocupado y todo. Y eso no pasó. Y entonces, no, no lo conocí. Pero es como que yo lo conocí toda la vida. Desde el sobrenombre hasta hoy día. Es increíble, ¿no? La verdad que sí. Es como que el destino quiso que ambos tuvieran esa conexión. A tal punto que vos, desde antes de ser actor, incluso ya tenías ese sobrenombre, ¿no? Es maradonino. Claro. Vos habló de destino. Te voy a contar algo. Esto no es destino. Es algo que en la vida pasa y no se puede explicar. El día de ayer me encontré una foto de cuando yo tenía 13, 14 años. Y jugaba en el fútbol con mis amigos en el verano. Se hacían campeonados de niños. Yo a las ocho y media de la mañana, ayer, puse en mi Instagram, puse esta foto y dije, desde entonces me llamaba maradonino. No porque yo soy un fenómeno. No porque era el destín. O sea, lo que quería decir, el destín, el destino de hacerle la película Maradona a la mano de Dios. Y el mismo día, después de 11 horas, llegó la noticia. Increíble. Eso es la conexión. De alguna manera que yo tuve. Si vos vas a mi Instagram, marco1leonardi, vas a ver la foto primera que puse es a las ocho de la mañana, la foto de mi equipo hablando de eso. Muy increíble. Muy loco. Muy loco. Son cosas que en la vida pasa y un ser humano nos puede explicar. Porque son cosas más grandes, yo creo, ¿no? Y sí. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te nombran a Maradona? No hay una cosa. No hay una cosa sola. No hay una cosa sola. Hay mil de cosas. Hay mil de cosas. Hay el futbolista. Hay el futbolista que hizo un gol con la mano. Lo hace. ¿Y qué le sale de la boca? No es mi mano, es la mano de Dios. Entonces, imagínate la mente a dónde le va. Es un tipazo. Bueno, pero ahora te voy a demostrar que lo voy a hacer con los pies. Y así que hizo el segundo. ¿Qué más me viene? Me viene Maradona, que tenía a sus hijas en los brazos. Porque yo lo vi, ¿no? Como todos. Entonces, vi eso. Que más me viene en toda cosa. Me viene también en la mente la tristeza de los últimos años. Porque tenemos que ser sinceros. Esto lo vimos. La tristeza que lo acompañó en estos últimos años. Así que, ahora hablando de eso, sí me duele el corazón tanto, ¿no? Y también me viene en mente la fuerza de este hombre. La lealdad, la sinceridad, nombre lleno de vida. Y el Diego, el Diego es Diego. Te voy a decir, ayer hice otra entrevista. Y así hablando, al final me doy cuenta que le dijo al periodista, le digo, Bueno, parece que un pedazo de mí hoy se murió, se fue. Y no me di cuenta, hasta hoy, que estuve elaborando, pensando. Sí, cierto. Una parte de mí se fue. Yo estuve muy cerca de Maradona, aunque no lo conocí. Pero lo conocí tanto. Y lo admiré tanto. Por su forma de ser. No importa. A veces buena, a veces mala, a veces somos... Somos ser humanos. Pero su forma de ser sincera. ¿Te gusta o no te gusta? Yo eso digo. Yo eso soy. Así que voy a aprender. Voy a aprender de Maradona. De ser mí mismo y decir lo que pienso. Es muy importante. Mirá, justo que mencionabas esto de la parte triste en la historia de Maradona. A vos, en la película, te tocó interpretar varios momentos tristes de su vida. Sobre todo uno muy particular, que fue cuando estuvo al borde de la muerte. Y sí, ahí la escena en el final, cuando está de peso, que Claudia se va en el hospital y él empieza a contar algo. Se empieza a llorar. Y estoy contándolo la tristeza que tuvo él y, obviamente, lamentablemente, tocó también a la gente alrededor de él. Pero hay otra escena muy triste que me encanta. Él se sale de una discoteca o algo así. Estaba con Coppola en la película, obviamente. Y nada. Y pasa un tipo y le dice, Maradona, ¿qué te pasa? No está jugando como antes. Y él lo mira y empieza a llorar. ¿Pero qué querés de mí? Yo te di todo. Yo te di todo lo que yo tenía que darte. Y empieza a llorar. Y otra vez se me pone la piel de gallina. ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí. Y así, eso es, este, tuvimos que contar todo. Como vos dijo en el principio, lo quiero decir. Porque hasta hoy día es la única película sobre Maradona. Eso no es documental, es película. Y es una muy buena película. Así que, tengo mucho orgullo. Orgulloso que hice el papel de Maradona. Y triste, porque hoy lo tengo que acordar, porque yo no he estado. El grande Diego. El mi Diego. ¿Te acordás de cómo fue que te eligieron para formar parte de la peli? Me dijeron que el director Marco Rizzi estaba buscando gente que quería hacer, ¿no? Probando, buscando actores. Y entonces me dijeron, y yo fui a buscarla a la oficina. Entré. Y yo le dije, bueno, podés buscar en todo lado del mundo. Pero Maradona soy yo. Y lo que me dijo él fue, desde entonces yo entendí que vos podías ser Maradona por una manera descarada, dulce, en decir las cosas. Mirá vos, ya tenías incorporado algo del espíritu de Maradona. Pero probablemente tengo algo de él también, claro. Y en esta ocasión sí la tuve. Claro. Y así después hice el peli. Por supuesto. Y lo vamos a seguir teniendo porque a todos nos ha marcado de alguna manera u otra. De hecho, hay mucha gente que lo quiere y hay otra gente que no lo quiere realmente. Y eso, al fin y al cabo, es generar emociones, generar un sentimiento en la gente. Y eso no se puede discutir. Escuchame. Acá te voy a dar una respuesta para todo lo que no le gusta a Maradona. Maradona mismo dijo, el mundo me pone el dedo así. Pero nadie conoce el alma de Maradona. Entonces, respeto por el hombre. Excelente. Una linda frase para cerrar esta entrevista con la que todos deberíamos quedarnos sin lugar a duda. Pero para terminar me voy a salir un ratito de este tema de Maradona. Porque, bueno, vos no sos solo el actor que interpretó a Maradona. Sino que sos un actor de una carrera bastante extensa. Que, por ejemplo, has participado de Cinema Paradiso. Película que ganó un Oscar. Has participado de Como Agua para el Chocolate. Varias películas. Has trabajado con Robert Rodríguez, también un gran director. Y, bueno, me gustaría saber en qué otros proyectos estás involucrado actualmente. Que nos puedas contar, obvio. Y también si tuviste que frenar algo a causa de la pandemia. Acaba de salir una peli, una TV, una serie para la televisión. Que se llama Los relojes del diablo. Que es una historia verdadera que pasó sobre los nárquicos. Ahora estuve en una película que la presentamos en Venecia, el Film Festival, hace dos años. Pero ahora esta tiene la nomination como mejor película de Europa. Pero eso se va a saber el 12 de diciembre. Tengo una película indiana. Filmamos acá dos semanas cerca de Nápoles. Y ahora tenemos seis semanas para terminar la peli. Y tenemos una película indiana. Pero el COVID paró todo. Así que tengo dos proyectos para cine que lo pusieron más adelante. En cuanto termine todo ese problema, ahí voy a terminar mis películas. Bueno, lo vamos a esperar con muchas ansias desde acá. Bien, Marco, ahora te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar alguna otra información. Si querés saludar a alguien, dar un mensaje, por ejemplo, para la familia de Maradona, para los seguidores. Y por supuesto, por supuesto, quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda familia de Diego Armando Maradona. A la familia primero y después a todos los fans de Maradona en Argentina y a todo el país de Argentina. Porque yo quiero a Argentina muchísimo, muchísimo. Así que, fuerza. Y nosotros te queremos a vos. Muchísimas gracias, Marco, nuevamente por haber aceptado hacer esta entrevista. Te deseo mucha suerte y éxitos con todos tus próximos proyectos. Y bueno, también felicitaciones por todos los que has conseguido hasta el momento. Ok, gracias. Un abrazo grande, que andes muy bien. Adiós, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.